Claro, yo vi el video ese de la crema, que fue fatal. ¿Podemos poner alguno? Me imagino que la producción tiene preparado alguno. Bueno, justamente en realidad lo que hice fue traer un video dedicado a cada uno de ustedes, porque bueno, me tiraron un par de tips, sí, sí, me tiraron un par de tips. No, a ver, lamentablemente sé que me enteré viniendo para acá que salía la relajación, no sabía muy si le invito a otro día porque traigo un poquito de quilombo, chicos. No, no, nos encanta. A ver, Chacal, dale, vamos con lo que trajo Chacal. Venga, empecemos a ver alguno de sus videos. Dedicado por Rulú. En un grupo de papis y babis es una cosa que no se puede creer. Nancy, la mamá de Salva, cambia su número de teléfono, aparece esta notificación al grupo y después se va del grupo, ¿no? Entonces todos los padres que aparecen con muchísimas dudas empiezan a preguntar. Chicos, ¿qué pasó? ¿Se fue Nancy al grupo? ¿Pasó algo que no me enteré? ¿Alguien sabe por qué? Hasta acá nadie sabe por qué, pero ¿qué pasa después de esto? Y ahí aparece Flavia que abre la caja de Pandora y pregunta. Gente, ¿no era Nancy quien estaba gestionando el tema de los buzos regresados? Era ella quien había recogado toda la plata, si no me equivoco. Creo que tenés razón. No me la conté. Bravísimo. Entonces los padres que ya se estaban volviendo locos vuelven a añadir a Nancy al grupo y preguntan. Nancy, ¿pasó algo que te fuiste? Y es ahí cuando a Flavia se le prende una lamparita, cliquea en la notificación del cambio de número y se da cuenta de algo tremendo. A ver. El nuevo número de Nancy no está más en Argentina. No. No, que está en España. Y le pregunta. ¿Te fuiste del país? Apareció que cambiaste de número y cuando entro ahí dice que tenés un nuevo número de España. Claro, aparecen todos los padres consternados. Y nos preguntan, ¿cómo que es pan y la plata de los buzos dónde está? Nancy, ¿podés responder? Nancy, no podés ser tan cadadora. Dale la cara. Y es ahí cuando Nancy finalmente aparece y dice lo siguiente. No sé cómo decirlo, pero les voy a tener que pedir perdón. La plata de los buzos no está más. La tuve que usar para pagar cosas antes de irnos del país con Salve y mi marido. Estábamos acorralados de deudas. Les prometo que vamos a tratar de recuperar la plata acá trabajando y el año que viene se las devolveremos. Espero que nos sepan entender y no nos odien. Y se va de loco. Pero esto no termina acá. Pero nos estás tomando el pelo, Nancy. El año que viene el pibe ya está regresado, Nancy. ¿De qué carajo me estás hablando? Y la siguen bardeando. Esto es una locura. Y ahí podría venir un... ¿Choreó la plata? Fue un... Es que lo digo mucho como remate. Es como un gag mío, digamos. Pero la verdad que fue tremendo, tremendo. A mí... Tremendo, lo chorearon. ¿No podés creer que la tipa se fue a España? La choreó y tiró la bomba de humo. Sí, sí, sí. El lugar por lo menos avisó. O avisó a Che, miren que él es choreo. Porque viste que... Pone un... Y hay gente que no te contesta más. La bancó. Es como que... Como que blanqueó. Che, estábamos hasta las manos... Te choreé la plata. Como que se la bancó. Aparte tira el año que viene. Como que la mina sabe que el año que viene la recupera la plata. ¿Viste? Sí, sí. Pero bueno, ya fue. Igual si va... La parte hoy en día está carísimo un buzo de egresados, chicos. Está carísimo. Sí, ¿qué vale? Y no sé, sale un huevo. ¿Qué cuesta, Diego? Sale más que un buzo... Que un buzo de Nike. Y debe salir 80, Lucas.